Hey, yo soy Persephone y ando con... Melanie Baby Voz de mando a la Hummer y que el Camaro 2 la rebanche Corrido Me traje un equipo No quiero sorpresas Prefiero estar listo ¿Listo para qué? Para el que vaya estorbando Compadre, ¿qué pasa? He venido a reforzarlo A ver si lo entiendo Vino a reforzarme Es que por ahí supe que quiere vengarse Este es mi problema También es el mío Porque yo también ando al cien con el tío Si la guerra es suya, pues también es mía Mi gente es su gente y yo le hago esquina En una ocasión te salvo mi vida Y volveré a ser el otro Mira, como que se ayudan A veces necesitan Acepte, compadre De acuerdo a tus ganas Voy a preparar la mejor emboscada Hay diez oficinas que están ubicadas Aquí están los mapas y las coordenadas Perfecto, compadre De esas yo me encargo No olvido aquel día dentro del Camaro Será la revancha de aquel atentado Ahora va la mía Ah, creo que si te acuerdas Es que a él lo agarraron Y llegó él a salvarlo, a ayudarlo Porque este dice la dos, la revancha Entonces, de la primera creo que sí Que fue esa que tú me estás diciendo Y aquí esto que le estás diciendo Ahora yo soy el que atacó Siempre a la orden Su compadre Y el rechorro delgado Con espolta de guerra, compadre Y con voz de mando Y se le ganas, pues Cierro playa, bien pendiente Escuchamos errores Cierro playa Como treinta trocas llegan de sorpresa Ni se dieron cuenta Venían entre brechas Quiero que vigilen salidas y entradas Copiado compadre Ya van diez mil dadas Le besan sus puestos Que me cubre el barrio Le cubre y me cubre la espalda compadre Bien filas, prueba en uno y alerta Y así de la nada Salieron diez camionetas Cierro playa Mira tía, todos los radios Pero esto creo que fue una historia de verdad Me imagino que sí Un pedazo, tronaban granadas Palas de cuarenta misiles Barres calibres, cincuenta Animo, plebada Hay que salirle al toro Animo, plebada Hay que darles con todo Entre el tiroteo se escucha Por los radios Vimos con el blanco Ya lo tenemos rodeado Alguien que se escucha A su madre Y le dijo sonriendo Dos hombres valientes Te matan de frente ¿Por qué te sorprendes? ¿Por qué estás llorando? Recibi el mensaje Soy el mismo del camarón Sonó el general Hora de retirarnos Dijo el final Vencele aquel de Durango Si alguien viene herido Que diga en caliente Todos contestaron Sin bajas Mi gente Encompa Toda vez que estamos endeudados Usted no se agite Ya púsquelo al carro Quería mi respuesta La hacían de muy vivos Esto es por la Jume Y el Cámaro Azul Deportivo No vale chicos Está buena, me gustó A mí también me gustó Sí, sí Estuvo buena Estuvo buena la historia Y el que se cantaron así Como contrapunteando ¿Por qué estás llorando?